¡Ya! ¡Muévela! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Te has dado en la mano o no? Ah, vale, ¿no? Como has hecho el gesto... Yo creo que sí, porque has hecho el gesto... Sí, se queda muy atrás, macho. No son uno más. Venga, des que ánimo ahí. ¡Está dado! Tienes que empezar y la vida. A ver, tú ya estás eliminado, ¿vale? ¡Corre! Uno de los dos. ¿A qué le empieza? ¡Corre! ¡Venga! ¡Corre, venga, ya! ¡Ari, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya estás! ¡Venga, ya estás! ¡Ya estás! ¡Coge una! ¡Sienta la suerte! ¡La máscara, eh! ¡Se ha agravado eso, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Oy, André! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡No, no os podéis disparar ahí! ¡Ya he llegado! ¡Coge una! ¡Coge tú una! ¡Azul, puedes coger! Así me gusta. Y ahora marchar de ahí los dos. ¡Pista! No, de arriba no. Del agujero ese sí. ¡Corre! ¡Hay que darle a aquel azul que se ha marchado corriendo! De hecho, la va a poner ya. Va a poner una. Ahí, ahí tienes para colgarla. ¡Cuélgala! Ahí tienes el gancho justo en la esquina. ¿No lo ves uno rojo? A ver, a tu derecha, en el contenedor, la parte de la derecha arriba. ¡Mira para arriba! ¡Ay! ¡Cuélgala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenéis una puesta! ¡Podéis coger más, eh! ¡Hay uno detrás del montículo! ¡La máscara azul! ¡Azul! ¡La máscara! ¡La máscara! ¿Cuántos quedan? ¡Venga, seguid! ¡Solo quedan dos! ¡Venga, hay que coger cacharras! ¡Naranjas! ¡Si le matáis, solo es un punto! ¡Chao! ¡No le matéis, coger anillas! ¡Coge, corre, coge, coge una! ¡Corre antes de que esto! ¡No le matéis! ¡Coge una, venga, corre! ¡Correr! ¡Venid a por anillas, eh! ¡Venid a por anillas, Caro! ¡Me quedo yo aquí cubriendo! ¡Dile que te diga cuál es la que más vale, que está allí! ¡Solo puedes coger! ¡Vale! 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 ¡Se acabó! ¡Vale!